Meso, Cristo Rey buscando esta importante victoria que lo traería nuevamente a la etapa final de este torneo. Sin duda es el máster adicional en esta categoría U25. El clásico Boyón Domínguez, salto al centro, lo domina el club a Meso Luis Díaz. Ricardo en devolución para Randy. Vitaminas a la esquina con el chamito Miguel Ángel Brito, se mete en el hoyo, le dieron espacio. El disparo de larga distancia, tripletazo enorme, para reservas. El Brito, con su primer triple de la tarde, comienzan los fanáticos del Caliche. Con ese toquecito, Giancarlos Quesada, mucho movimiento, el pase fantasía esta para Germán Lafinta, sacó la derecha, Chas, anótenlo. Hoy el campeón, el club, Mauricio Páez. Ahí está Gerald Novoa, 4 por 5, domina por las mínimas creales del Caliche, Mario Martínez, tripletazo enorme. Mario Martínez, no se le puede dar espacio, y es importante para las aspiraciones de Bameso, que todo el mundo aporte. Ahí estaban las manos y la respuesta del Titi. A pintura tropical, para tu gusto hicimos los colores. Y me atrevo a decir Luis Díaz, rápido en el juego, que David Peguero hoy tiene una cita muy importante. Con lo que... Giancarlos Quesada, que ha perfeccionado ese disparo a media distancia. Vemos la evolución en solo no dedicarse a tomar rebote. Este es el Chamito. Desde Cristo Rey, Estratos, Erico va en reservas. Se levantó detrás del arco, se quedó fuera. Rebote para Vitamina. Se montó con el Titi. El Titi sacó la derecha, se quedó fuera. El rebote ofensivo para el Chamito, Miguel Ángel Brito, que consigue su punto número 8. Deja de 4 puntos. El ataque a Novoa, por el centro, el pase para Carmona. En el 1-2, sacó la derecha, Wilber. Canazo enorme. Miguel Ángel Brito la perdió, la recuperó el Titi. Adelantado para Germán, con el cristal. Para Gerald Novoa, el pequeñito. Veloz Quesada, buscando a quien pasar, le entregó a Carmona. Sacó su derecha, se quedó fuera. Rebote, el toque mágico. El encuentro con 8 tantos. Gerald Novoa, desde Vameso. Tripletazo, Estratos, Erico. Rebote para Carmona, le entregó a Mario. Mario para el pequeñito. Se montó en el bólido con Giancarlo. Cuidado, que puede volar. Canasto. Volando Wilber, en ventaja numérica. Ahora Vameso, llegó la ayuda. Lo dobletearon, la perdió. Recupera Ricardo. Ricardo para el Titi. El Titi se levantó bien harto. Puso una charada con el cristal. Va detrás del arco. Se quedó fuera. Rebote se está peleando. Se queda con ella, Miguel Ángel Brito. Le entregó a Pinocho, que no sabía que era de madera, pero se montó en la tabla. De surf. Canasto enorme. Llegaba el de adultos. Todos hoy participando. Y está Carlos Rodríguez, el bebetón, también en las gradas. Disfrutando esta semifinal, Luis Díaz. Estratosférico el triple. Cuidado. La puede perder. Esas manos son peligrosas. Esteban Peguero en el 1-2. Afuera. Para Carmona. Tripletazo. Por segunda ocasión. Miren quién está ahí, Luis Díaz. No, Richard Bautista siempre... El que ya hay manito. Activo con su muchacho, con esa barriada. No tiene el uniforme puesto porque está pasado de Daya. Ahí la perdía, Germán. Es un ladrón. Steven Peguero. Viene volando. Se montó en el bólido. El contacto. El cristal. Y los dos puntos. Uno de los muchachos que más ha evolucionado y que ha sido parte crucial de esta plataforma porque ha estado desde que él inició, lógicamente, en ese club, pierde ese balón. Ya la tiene Carlos Revy. El tiempo no da para más. Y así nos vamos a ir de este primer cuarto. De las que restan para irnos al descanso. Ahí está Mario, la finta. El movimiento para Peguero. Se levantó detrás del triple. Estratosférico. Ando en un bólido. Steven Peguero. El movimiento. Llegó la ayuda de los hermanos Revy. La recuperan los Revy. Para Caliche. Le entregó a Randy. Se montó en la voladora. Parecía que había mucho contacto. Provocado, dice el oficial. Carlos para Andy. Andy, la terminación con el cristal. Montado en la patineta. Se frenó. Se le pichó en la rueda, dice. Miguel Ángel Brito en el uno, dos. Se la puso bien alta. Quesada, pero no pudo. La contorsión. A aro cruzado. En mano. Ahí está Peguero. Defendió por Emanuel Revy. Llegó a la ayuda de su hermano. La contorsión. Wow. Se quedó fuera. Trebote se está peleando. La recupera Peguero. En el uno, dos. Otra vez atropellando. Quesada. Está solito. Van a ser muchachos. Ahí está Randy para Emanuel. Emanuel desde larga distancia. Se quedó fuera. Ahora el perro de Bameso. Acaba de entrar a cancha. Joshua Mendoza. Randy Bautista lo pone a volar y empata. La sacó también Wilber Carmona. El perro de Bameso. Joshua Mendoza. Carmona. La finta. El movimiento. Cayó una trampa. Sacó la derecha como pudo. El cristal. La tiene Randy Bautista. Que ha estado limpiando los tableros Randy. Se montó en el bólido. Uno, dos. Te lo dije. Te lo dije. Me escuchó. ¿Verdad, Marcos Nibar? Así es. Ahí la trae Randy Bautista. Hoy están aquí. Sentado a nuestra derecha. Al lado del patrón. El paso adelantado. Trataba de recuperarlo. Pequeros se quedan con él. El paso hacia atrás. ¡Wow! ¡Qué movimiento! Guárdamela para llevar producción. También la tiene ahora Juan Santana Baez. El giro de fantasía en el bólido. El titi bien alta. ¡Ahora sí! El contacto. El cristal. Y el canasto sí. La tía de Pinocho. Santana. Manda la calma. Alante cual chamita Miguel Ángel Brito. A la esquina con el titi. El titi. La finta va hacia el aro. Solito. ¡Chas! Anótelo. Bate segundo para el tiro. Le pegaron a Miguel Ángel Brito. Se fue hacia el canasto. La parada. El disparo de media distancia. Se lo perdió. La tiene Wilber Carmona. Y señor Marcos Nibar. Así vamos a terminar esta primera mitad. Bailando pegado. La tiene el bólido. Se va lejos. Uno, dos. La contorsión de Fantasía. Después de la última grada. Y está casi lleno también. Bueno. Ahí estaba el pecado. El ganazo. Que le da la ventaja. Dos puntos. Al barrio. Al barrio. Mejoramiento social. El club Amezzo. El titi Junior. El interior para Germán. Germán para Pinocho. La sorpresa. ¡Chas! Anótelo. Para reservar. David. La perdió con Randy. Randy. Se montó en el bólido. En el uno. Dos. La izquierda. ¡Chas! Anótalo. Marcos Nibar. La está poniendo en juego. La recupera Brito. El chamito. Cuidado que puede volar Miguel Ángel también. La va a poner suavecito. Y sí señor. Ahí hay goaltending. Interferencia defensiva. Valen dos. En estos momentos salió Mario Martínez del partido. Funcionándole a la perfección. ¡Wow! ¡Qué canazo de poder Steven Peguero! Sí. Claro. Por supuesto. No pueden mandar fax aquí por apodo. ¿Verdad? Ahí está Wilber. La contorsión. El disparo se quedó fuera. Ahí estaba. Las manos. Salvador. Salvador. Ese. Carmona contra el pequeño Tito. Se la puso bien alta. Van reservar. En conseguir un resultado positivo para vamos a eso. Ahí está. El disparo de media distancia. ¡Chas! ¡Anótelo! Se queda afuera. Adelantado el pase. Ricardo. Le dieron al chamito. Se levantó. Estratos. Erico. El triple. El equipo defensivo. De Reales del Galicia. Está en la cancha. Adelantado para Carlos. Viene volando. Le entregó a Alejandro. Alejandro. La puso bien alta. Sí, Boar. Energía limpia. Ventaja de seis para los... ...Randy Bautista para Gerald. El fornido hoy. Velazno Boa. Se quedó fuera. Rebote. La tiene Wilber Carmona. Carmona que está azotando. Ahí lo borró Miguel Ángel Brito. La recupera Carmona. Puso la basura en el zapacón. Ganastos. Decimos los colores. Ahí ya está Bautista. El disparo de media distancia. ¡Chas! Anótenlo. Va a reservar. Un ganatazo que noto. En este momento. Cuántos grupos de cinco y de siete personas. Disfrutando de este partidazo. El chamito. ¡Chas! ¡Anótenlo! Desde muy temprano. Y a pesar de su juventud. Se podría decir que son veteranos. En este nivel. Que no existen estrellas. ¡Wow! ¿Sí? Goaltending otra vez. No existe. No me gusta mucho esto. Pero siento que hay que... Como este es el torneo de los barrios. La interacción con los fanáticos debe existir. Así que mis salidos. Cuando vemos el ganatazo ahí de pequeño tipo. El veloz. El pase para el perro. De Mameso. Con Martínez. Ahí el caro pasado. Reverse. Y el ganatazo. El matón es el triple. Toquecito. Se quedó fuera. Se está peleando el balón. Ante el pequeño Tito. Tito para el chamito. Miguel Ángel Brito. El paso hacia atrás. ¡El side step! ¡Wow! Triple. Está en su enorme. Va en reservas. Con beso incluido. Del chamito. Guárdame esa ahí. Cuando los titulares de Mameso. Han jugado 30. Entonces eso lo estamos viendo ahora. Ahí está el pequeño Tito. ¡Chas! ¡Anótelo! Algo que no pudo sacarle provecho el club Mameso. Sobre todo en esa primera parte. Jugando con una rotación corta. Ahí está el chamito. ¡Pripto! Ahora con el quinteto más ofensivo que pudiera presentar en cancha. Con excepción de Novoa que está en la banca. Navid Peguero sigue penetrando. Ahora sí convierte con físicas. Cuando tú tienes 35 minutos en la pierna. Ahí está Wilber. Estratosférico. Va en reservas. Jugando o no. Contra el reloj. Ahí está Wilber. Se lo perdía. Rebote para Joshua. El perro de Mameso. Mendoza. Parecía que corría. Conseguía el contacto. Y el ganas. Toma en reservas. El banco de todos los dominicos. La tiene Peguero. Viene volando. Montado en el bolio. Peguero. En el 1-2. La parada brusca. El disparo. ¡Chas! Ando. Categoría también a nivel local. Ahí está Giancarlos Quesada. Cuidado que la puede lanzar de ahí. Le entregó a Wilber. Se levantó desde el triple. Estratosférico. El triple. Mira lo que está haciendo Bameso. Ya está en juego. Apenas cuatro la diferencia. Ya lo decíamos. Ahí está la respuesta. Llegaba de Robert de Jesús. El Tinti Jr. Tiene Pinocho. Largo para Miguel Ángel Brito. Al ataque real es el caliche. Cuidado que el Chamito puede volar. El contacto. El River. El canasto. Van reservas. El banco de todos los. Miguel Ángel Brito. Brito contra Johnson Mendoza. La disparo. Larga distancia. Estratosférico. El triple. Junto al campeón Mauricio Baez. Y aquí está para muestra. Un botón. Está Santana Paez. Paez. Una lesión importante. Ahí está ese canastazo largo. Y convertida por Bameso en sus dos primeras. Ahí está Andy. Cuidado que Andy puede volar. Va a donquear. Ya lo decíamos. Feliz. Tremenda la participación durante todo el torneo. fue de los mejores equipos que participó, igual que los años anteriores, en el clásico, en esta temporada 2023-2024. Reales del Caliche sobrevive a la ronda de la muerte. Y nos queda un solo partido más de la ronda del suicidio, de la muerte. Ganar o irte a casa. Y nos queda un solo partido más de la ronda 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 de la